De acuerdo a lo que se ve, porque mire, quiero decirle que la transcripción del juicio, cuando hablo del juicio me refiero al proceso de deliberación donde participaba la fiscalía, los abogados, los testimonios, son más de 1.800 páginas. Eso es el volumen total de esas dos, más o menos dos semanas que estuvimos, tres semanas que estuvimos durante el juicio. Son 1.800 páginas. Al público saldría 100 páginas de contenido, pero todo lo demás está ahí donde se ve claramente las mentiras de estos narcotraficantes que sin ningún reparo y muchas veces apoyados por la fiscalía hablaron y mintieron y dijeron cosas que no podían sustentar. Yo realmente, nosotros, usted me lo preguntaba hace un momento, para el próximo 26 de junio está prevista la sentencia. Nosotros lo hemos hablado con Juan Orlando, lo hemos hablado con mi familia y nos hemos preparado para recibir el veredicto peor que pueda ser entregado en contra de un hombre inocente. Creemos que van a aplicar toda la rigurosidad porque esto es un mensaje, quiero que no lo olvide el pueblo hondureño, este es un mensaje para cualquier presidente, para cualquier líder de Latinoamérica, para que vea muy bien cuáles son sus decisiones en torno a la persecución del crimen organizado, concretamente del tráfico de drogas. Y la rigurosidad es cadena perpetua. Probablemente, desafortunadamente para nuestra familia, pero quiero decirle al pueblo hondureño, a nosotros esto solo nos abre una puerta y es la puerta de salir del distrito del juez Castel para poder entrar en el proceso de una apelación donde creemos que con certeza el sistema judicial va a funcionar al poderse revisar plenamente toda la prueba que no permitió el juez Castel. El juez Castel no nos permitió introducir el testimonio de expertos como sí se lo permitió a la fiscalía, no permitió el testimonio de un experto en el tema electoral, en el tema de todas las leyes que se habían aplicado. Recuerde que no permitió el uso de la información clasificada, no pudo presentarse, más de 144 cables donde se reportaba el trabajo constante de Juan Orlando no pudieron ser introducidos al proceso, a Juan Orlando no le dieron el tiempo suficiente para que su abogado se preparara aun y cuando él lo había pedido. El mismo abogado Estabile lo pidió por tres ocasiones. Después de su nombramiento, a escasas tres semanas del inicio del juicio, él le pidió al juez demorar el proceso para que él pudiera empaparse mejor de todo lo que había. Fue una información voluminosa la que entregaron, donde no había ninguna información en contra de Juan Orlando, todo se basaba en lo que habían hecho cada uno de estos delincuentes, lo que hizo Los Cachiros, lo que hizo Fabio Lobo, lo que hizo Los Ardón y otros más, pero no había nada en contra de Juan Orlando. Lo único que existió fue, lo repito, el testimonio que no pudieron validar porque cuando los abogados le preguntaron, ¿tiene pruebas? No, no tengo ninguna prueba. Bueno, ¿su esposo tenía mucha confianza con usted, abogada? Sí, la que un esposo tiene con una esposa, toda. ¿Usted cree que le informaba todo a usted, abogada? ¿Su esposo? De los temas como estos, sí. Sí. Sí, yo sé quién es mi esposo, yo sé cuál es su actitud frente a la, en este caso, su compromiso con el pueblo hondureño para combatir de frente la criminalidad, conozco los resultados y es por eso, Ramón, que este día yo le traigo de regalo aquí a su programa precisamente este libro que habla de la historia que se construyó. Porque lamentablemente, a raíz de todo lo que hemos vivido, hay quienes han querido borrar la historia, han querido cambiar placas, han querido cambiar nombres, han querido hacer a un lado todo el legado que el gobierno del Partido Nacional, liderado por Juan Orlando, construyó para bien de Honduras. Ok.